En un vehículo de carga tipo volqueta, acondicionado con compartimientos secretos, se ocultaban 196 kilos de clorhidrato de cocaína proveniente de la región del Catatumbo que pretendían ser llevados a Venezuela para luego ser despachados hacia Centroamérica y Estados Unidos. Importante resaltar en esta oportunidad el trabajo muy articulado con las agencias federales, el FBI de Estados Unidos y nuestras unidades de policía judicial. Estas acciones hacen parte del trabajo mancomunado entre Colombia y el país del norte, dirigido a frenar acciones del narcotráfico internacional que mueve grandes cantidades de sustancias ilícitas desde la región del Catatumbo hacia diferentes regiones del continente. De esta manera sacamos del mercado centroamericano y norteamericano esa cantidad del estupefaciente. Cerca de 1.400 millones era valorada esta mercancía. Seguiremos trabajando con todas las capacidades para minimizar el accionar delictivo de las organizaciones criminales en frontera. El operativo se desarrolló en la vía que conduce de Villa del Rosario al corregimiento de Juanfrío, ubicado a pocos metros de la frontera con Venezuela. La mercancía decomisada está valuada en 1.400 millones de pesos. ¡Gracias!